Lo hice para compartirtelo y hagas uso de este video para lo que más te convenga para prendértela, para pasársela a alguien, para sacarla para poder tocar en el hueso esa es tu decisión, entonces te dejo aquí el video con la partitura no es un tutorial, solamente mientras yo toco va corriendo la partitura pero el yo estar tocando pues ya te puede dar una referencia pues más amplia entonces cualquier duda déjame tu comentario acá abajo recuerden comentar un perrito aquí en los comentarios, eso es indispensable y si conoces a alguien que le pueda servir este video, compárteselo por favor ¡Disfrútalo! 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 Gracias por ver el video 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 Bye Bye